Para ti, mi muchacha bonita, quise hacer esta humilde canción Adornarte esa hermosa carita, que es la causa de mi inspiración Son tan negros como mis pesares, esos ojos que un día me han de ver Cuando lejos esté de estos lares, sé que habrán de extrañarme también En el fondo de ese hermoso pecho, bien quisiera mi nido formar Adorarte aunque no haya derecho, y en tu lecho poderme quedar De ser dueño de ese hermoso taller, ya se ha vuelto pa' mi una obsesión Este intento no lo borra nadie, solamente me lo quita Dios En el fondo de ese hermoso pecho, bien quisiera mi nido formar Adorarte aunque no haya derecho, y en tu lecho poderme quedar